¿Qué cosas tienen hoy día? Ya no existe aquel control que había Y el mundo, con sus locuras No se puede detener y girar No entiendo tanta violencia Y aquellos pobres porque tanta indiferencia ¿Qué tristes son las noticias? Y que pongas en los niños no las caricias Hay gente que ya no escucha Pues sorpresa por pensar es mucha Es duro La vida es cierto Pero sufren más algunos muertos Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así, siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Y así, me quiero mirar ¡Ey! Dinero, poder y vicios Han hecho del hombre el paraíso El ritmo de lo prohibido Va muriendo el que se dio vencido Llorado contra corriente Y aunque no soy de todos El más decente Trabajo con alma abierta Así, así, tenga que tocar todas las puertas Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así, siempre caminar En muchas miradas En muchas miradas vive el alma de Dios Y así, me quiero mirar Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así, siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Y así, siempre caminar Y el tiempo pasa Y en el interior de mi existencia Llevaré Amor sublime El amor que proviene Que proviene del calor Que tú has brindado Oh bendito Salvador Lo descubrí En el cariño Que florece alrededor Alrededor de mi alma Y frágil corazón Es amor puro De ti Señor Y en las mañanas De mi vida De mi vida al despertar Son tus caricias Las que me hacen suspirar Agradecido Agradecido por tu amor Amor de amores Amor de amores Que no se puede comparar Amor de amores Amor de amores Y en las mañanas De mi vida Y en las mañanas De mi vida al despertar Son tus caricias Son tus caricias Las que me hacen suspirar Amor de amores Agradecido por tu amor Agradecido por tu amor Y tu bondad Voy a adorarte Cada día más y más La fortaleza En mis temores Eres tú Porque tristeza No me abandonas Oh Jesús Más sin mi vida Para siempre Tú serás Amor de amores Amor de amores Que no se puede comparar Amor de amores 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 Quiero decirte a ti corazón Que te amo tanto Quiero decirte en mi corazón Que espero por ti Es que ya no aguanta más mi alma estar sin ti Es que quisiera siempre estar cerca de ti Sin ti esta vida no tendría sentido y no tendría valor Porque tú eres la razón divina de la inspiración Vivamos juntos este amor profundo que viene de Dios Que exista siempre ese cariño y esa gran pasión Le pido a mi Señor estar junto a ti Al lado de ti mi amor y mi mayor ilusión Que Dios bendiga para siempre nuestras vidas Se lo pido a mi Dios de corazón Y que Dios bendiga este amor tan especial Que hoy ha surgido entre tú y yo Quiero decirte en mi corazón Quiero decirte en mi corazón que te amo tanto Quiero decirte en mi corazón que espero por ti Es que ya no aguanta más mi alma estar sin ti Es que quisiera siempre estar cerca de ti Sin ti esta vida no tendría sentido y no tendría valor Porque tú eres la razón divina de la inspiración Porque tú eres la razón divina de la inspiración Le pido a mi Señor de la inspiración Le pido a mi Señor estar junto a ti Al lado de ti mi amor y mi mayor ilusión Que Dios bendiga para siempre nuestras vidas Se lo pido a mi Dios de corazón Hoy que la vida me permite estar contigo Será por ti la inspiración Será por ti la inspiración de melodías O la intención de ver en ti dulces sonrisas Que se reflejen en tu mirada cada día Serás eternamente tú Mi dulce niña Mi alma que me es la que la vida ha regalado Para vivir continuamente enamorado Dime que siempre has de estar aquí a mi lado Eres mi dueña Mi consentida y dulce amor De primavera Con tu mirada Con tu mirada has cautivado Mi vida entera Con tu mirada has cautivado Dios me ha elegido para ser Mi compañera Eres mi dueña Mi consentida y dulce amor De primavera Con tu mirada Con tu mirada has cautivado Mi vida entera Dios me ha elegido para ser Mi compañera Mi compañera Con tu mirada Con tu mirada Con tu mirada Eres mi dueña, mi consentida y dulce amor De primavera, con tu mirada has cautivado mi vida entera Dios te ha elegido para ser mi compañera Eres mi dueña, mi consentida y dulce amor De primavera, con tu mirada has cautivado mi vida entera Dios te ha elegido para ser mi compañera Él es el que nunca se separa de tu vida Es quien te levanta o te evita una caída Y vino especialmente para ser de compañía a ti Él es quien te lleva a todos lados de la mano Él conoce aún tu pensamiento más lejano Tú eres la madera y el mejor artesano de ti Está en ti, siéntelo Cuando del alma se te escapa ese mágico reír Está en ti, en tu cantar En ese sol que te ilumina Cada día al despertar Está en ti Tiene la vocecita y lo escuchas de repente En tu corazón En tu corazón o un poco arriba de tu frente En la voluntad de tu deseo transparente Está en ti En esos momentos de difíciles jornadas Hay entre los sueños Hay entre los sueños que quedaron en tu almohada Y la diferencia Y la diferencia que hay entre tú y todo y nada Está en ti Está en ti Está en ti Siéntelo Cuando del alma se te escapa ese mágico reír Está en ti En tu cantar En eso que sabes te sobra Pero te cuesta expresar Está en ti Siéntelo Siéntelo Cuando del alma se te escapa ese mágico reír Está en ti En tu cantar En ese sol que te ilumina Cada día al despertar Está en ti Cuéntelo 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 ¡Gracias! 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 Tan incomparable es la belleza de tu interior Ese amor tan duro, ven a llenar este corazón Tan incomparable es la belleza de tu interior Ese amor tan duro, ven a llenar este corazón Tan incomparable es tu belleza Señor Porque tu amor es tan puro, tan tierno y tan bueno Por eso hoy, con este humilde corazón Te pido que me llenes de tu amor Tú vives presente en mi vida y mi alrededor Porque de tu mano nunca me has dejado ni me dejarás Estaré confiado siempre en tus promesas, amado Jehová Solo en ti he encontrado dos sopas de renura y un eterno amor Que día con día vela porque siempre sea lo mejor Tan incomparable es la belleza de tu interior Ese amor tan duro, ven a llenar este corazón Tan incomparable es la belleza de tu interior Y ese amor tan duro, ven a llenar este corazón Y ese amor tan duro, ven a llenar este corazón Y ese amor tan duro, ven a llenar este corazón Quisiera hoy decirte que tú eres en mi vida El mejor regalo que Dios me ha enviado Porque cosas hermosas y maravillosas Quieren de mi Dios De tu carita buena De tu linda sonrisa Y de tu belleza Yo me he enamorado Que Dios me dé más vida Y bendiga siempre a este gran amor Y este amor Este amor será leyenda Leyenda de amor Jueguen juntos con la voz Con protección de Dios Te amo tanto y tanto Eres mi ilusión Y ahora yo te diré Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Quisiera hoy decirte Que tú eres en mi vida El mejor regalo que Dios me ha enviado Porque cosas hermosas y maravillosas Quieren de mi Dios De tu carita buena De tu linda sonrisa Y de tu belleza Yo me he enamorado Que Dios le dé más vida Y bendiga siempre a este gran amor Y este amor será leyenda Leyenda de amor Te amo tanto y tanto Te amo tanto y tanto Que eres mi ilusión Y ahora yo te diré Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Te amo tanto y tanto Que eres mi ilusión Y ahora yo te diré Tuyo es mi corazón 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 Hoy es un día perfecto Para decirte cuánto te amo Y expresarte delante Y expresarte delante de todos Sentimientos que llevo en el alma Estar por siempre a tu lado Para mí es un gozo Para mí es un gozar inefable Porque amarte oh grandioso maestro Es un gozo tan inagotable Mi pasión Mi pasión es amar y adorarte Y entregarte mi alma por siempre Que en mi vida se llene de dicha Paz, amor y ternura fluyente Mi pasión es amar y adorarte Y entregarte mi alma por siempre Que en mi vida se llene de dicha Paz, amor y ternura fluyente Pasan y pasan los días Y he sentido que aún más te quiero Por el que vivirá Porque vivirá desde aquí muy dentro El amor de un corazón sucederó Es como oro, Señor, ni un deleite Y en tu gracia mi alma seguía Mi pasión será siempre adorarte Así pasen y pasen los días Mi pasión es amar y adorarte Y entregarte mi alma por siempre Y entregarte mi alma por siempre Y entregarte mi alma por siempre Que en mi vida se llene de dicha Paz, amor y ternura fluyente Música Hay cosas en esta vida Que se aprende para no olvidar Contigo no existe olvido Porque eres sin igual Por todas las cosas buenas Que vienen a mi vivir Recuerdos en mi memoria Que todo es gracias a ti Por todas las cosas buenas Que vienen a mi vivir Recuerdos en mi memoria Que todo es gracias a ti Música Nunca olvidaré el momento Que a tiempo te conocí Si todas mis alegrías Dependen solo de ti Si todas mis alegrías Dependen solo de ti Me diste paz y me diste amor Gracias a ti Ahora libre soy Que te han amado por la eternidad Tu majestad amado Jehová Pues cada día que viviré Si estoy contigo Disfrutaré Y la grandiosa felicidad Que solamente tu sabes dar Tu mi presente y mi porvenir Como olvidarte si estas en mi En esta vida y en más allá Ahora y siempre te voy a amar Y es que nunca Olvidaré el momento Que llegaste a mi corazón Por eso Ahora y siempre Te voy a amar Dale Hay cosas en esta vida Que se aprenden pa' no olvidar Contigo no existe olvido Porque eres inigual Hay cosas en esta vida Que se aprenden pa' no olvidar Contigo no existe olvido Porque eres inigual Por todas las cosas buenas Que vienen a mi vivir Recuerdos de mi memoria Que todo es gracias a ti Por todas las cosas buenas Que vienen a mi vivir Recuerdos de mi memoria Que todo es gracias a ti Nunca olvidaré el momento Que a tiempo te conocí Si todas mis alegrías Dependen solo de ti Si todas mis alegrías Dependen solo de ti Me diste paz y me diste amor Gracias a ti Y ahora libre soy Y de alabar por la eternidad Tu majestad amado Jehová Pues cada día que viviré Si estoy contigo disfrutaré De la grandiosa felicidad Que solamente tu sabes dar Tu mi presente y mi poder venir Como olvidarte si estas en mi En esta vida y en mas allá Ahora y siempre te voy a amar Música 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 Señor eres el centro de mi vida Música Tú me llenas de tu gracia cada día Contigo aprendí que el sol no abría Si a mi lado tu amor no va conmigo Música Puedo ver como reflejas la dulzura Música Y ese brillo especial de tu mirada La belleza de tu rostro es mi delirio Por el que a tu lado es esta vida ilimitada Música Eres mi vida, mi aliento y mi todo Con gran ternura puedo decir y siempre te añoro Quiero vivir llevando siempre a tu lado Mi corazón esta de ti enamorado Música 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 Cuantas veces he caído en agonía Pero tu le das aliento a mi vida Y me dices a tu lado estoy contigo No te he dejado porque bien eres conmigo Música No hay otra fórmula de amor en esta vida Música Que provoque las intensas alegrías Música Y que viva esa llama encendida Música Iluminándome por siempre cada día Música Eres mi vida, mi aliento y mi todo Con gran ternura puedo decir y siempre te añoro Música Quiero vivir llevando siempre a tu lado Música Quiero vivir llevando siempre a tu lado Quiero vivir llevando siempre a tu lado Música Música Eres mi vida, mi aliento y mi todo Música Con gran ternura puedo decir y siempre te añoro Música Quiero vivir llevando siempre a tu lado Mi corazón está de ti enamorado Fueron tantas Las ocasiones aferrado en mi pasado Sin comprender que tú tenías para mí Una luz que reflejara y que brillara en lo intenso de mi ser Pero cómo han cambiado tantas cosas hoy en día Tu amor sublime ha cambiado mi vivir Diste a mi vida una esperanza para vivir eternamente muy feliz Tú Jesús Has cambiado mis tristezas en sonrisas Y es por ti Que no hay débiles para vivir Ya no le lloro a este mundo Porque solo me ofrece Pena llanto y tanta soledad Toda tristeza se ha ido Porque ahora vives en mí Tú Jesús Has cambiado mis tristezas en sonrisas Y es por ti Que no hay límites Para vivir Ya no le lloro a este mundo Porque solo me ofrece Pena llanto y tanta soledad Toda tristeza se ha ido Porque ahora vives en sonrisas De mi existir Ya no le lloro a este mundo Porque solo me ofrece Pena llanto y tanta soledad Toda tristeza se ha ido Porque ahora vives en sonrisas Porque ahora vives en mí Pero no le lloro a este mundo Por la noche